Gracias Dorianis, oigan y es que en este mes de las madres yo les quiero comentar que ser madre es una experiencia totalmente única. Pero en el proceso de las madres primerizas se encuentran con grandes retos y temores que las acompañan a lo largo de los nueve meses de gestación del bebé. En la siguiente nota te compartimos la historia de una joven que llama a su hijo como milagro. Te contamos por qué. Ser mamá no es tarea fácil. Quienes han vivido la experiencia por primera vez afirman que a pesar de los obstáculos no hay nada más hermoso que cargar al bebé entre sus brazos. Lilia Mlira es una profesional que anhelaba tener a su bebé desde los primeros años de matrimonio. Tras buscarlo sin resultados recibió una palabra que cambió su vida. Nosotros tenemos casi cuatro años de casado y desde el primer año que cumplimos como casado, como matrimonio, nosotros quisimos cuatro. Yo, pues, en el inicio quería un hijo, pero ya no planificaba yo y no podía quedar embarazada. Y entonces, este, de ahí al segundo año, al tercer año y buscaba las maneras, me puse en tratamiento y nada. Ya de ahí, en la iglesia que hubo una campaña de milagro fue quebraron por mí porque yo tenía, pues, problemas en los ovarios. Y así fue como yo logré quedar embarazada. Cuando menos lo esperé, ahí, pues, gracias a Dios, pues, tuve mi bendición. Ella y su esposo son una joven pareja muy creyentes en Dios, por lo que describen el nacimiento de su pequeño como un milagro. Una felicidad tan grande, brincando todo mundo. Y, este, cuando me dieron la respuesta, pues, el resultado de la prueba en sangre y los dos, pues, nos pusimos a llorar, pero de alegría y de felicidad, ¿no? De ver ese milagro, pues, en nosotros. Es una emoción. Ese día que nos dimos cuenta, íbamos en el carro, recuerden, nos partimos en llanto los dos. Es una emoción que marca nuestras vidas, ¿verdad? Y es algo en lo que sabemos nosotros que para ellos no hay nada imposible. Y ahí tenemos a nuestro Brian Matías en nuestras manos ahora. Como toda mamá primeriza, vivió complicaciones en sus nueve meses de embarazo. Al inicio, sí, me dio miedo, pensando ya en el momento del parto, porque no sabía, pues, cómo iba a ser. Este, también tuve un poquito de complicaciones en el primer trimestre, pero gracias a Dios se me pegó, porque hasta pude, este, después del primer trimestre pude hacer cosas, pues, que si hubiera estado bien mal no las hubiera podido hacer. Y ya después de los otros trimestres, pues, todo muy bien, gracias a Dios, hasta la hora del parto, parto natural. Los retos y temores siempre están presentes cuando se es madre o padre por primera vez. Por eso, esta pareja comparte las responsabilidades y también la dicha de disfrutar cada momento el crecimiento de su bebé. Nunca me imaginé, pues, esta experiencia, pero sí, ha sido lindo. Esas noches de desvelo, que se pega uno, unas noches, pero sí, he aprendido bastante en el acto del tiempo. Un hijo es una bendición y lo primero que me saca una sonrisa a mí es llegar del trabajo, verlo a él, y ver esa sonrisa que me da, es algo que me llena de mucha emoción. Es un dolor, un sacrificio que uno hace, pero vale la pena, porque sabes que lo que está por venir es el amor de su vida. Sí, es una bendición, no solamente para mí, sino para toda mi familia. Todo el mundo lo está esperando a este hombre. El mayor anhelo de Lilian y su esposo es ver a su hijo crecer siendo un creyente de Dios, un joven de bien y un profesional de calidad que también pueda desarrollar ese talento artístico que corre por la sangre de sus progenitores. Elizabeth Reyes, Voz TV.